ya estamos de vuelta en esta cuarta partida de este domingo de lcs que por fin nos trae que ya yo creo que un día de lcs sin peque se me hace raro se me hace raro en tres partidas ya que llevábamos siempre que sí es que tenía aquí algo en la garganta que no me dejaba ni tragar la de esa zona de esa zona pues aquí tenemos a p que aquí tenemos a fanatic y va a ser fanatic contra triple a partida muy 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 interesante porque llegan los dos equipos en un buen momento fanatic evidentemente como primero de lcs después de perder contra gambit ayer pues querrá recuperar las buenas sensaciones y triple a que viene que viene con con buenas sensaciones y además con buen humor si veíamos antes a no no con una sonrisa de oreja oreja que no para de sonreír no para de pasárselo bien y parece ser que ese ese nuevo support diodo el desconocido llegado de las profundidades de solo q y de y de haber jugado con él en online con uno y se ha marcado una partidaza hoy con con tres increíble y ahí le hemos destacado no tan feliz como siempre y y además el cadea que tiene y además de ayer con diod con con hana otra partidaza también muy buena muy completa que además acabó con un cadea de 15 bastante por encima de lo normal en la partida anterior fue algo más normalito porque murió una vez pero muy 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 fuerte muy fuerte nuestro este nuevo support de triple a así que esperemos que fanatic no sé no esté muy confiado que tenga cuidado con este world name porque va a ser clave la del enfrentamiento bold de indecante de yellow star y sí y también a ver que ha aprendido triple a de la de la estrategia de gambit de ese fit en medio que sirvió para para contrarrestar a pequeña ese twist de fe y también si fanatic tiene alguna estrategia más que sea que no sea ese split push y esos personajes simplemente con con capacidad de moverse de línea en línea y algún otro medio distinto que no sea catarina casa de hino o twist en fe y entonces es muy importante ver esas dos cosas cómo reacciona cómo reacciona también triple a a esa esa posible estrategia y que plantean fanatics y lo mismo o que nos piden un saludo un saludo no sé si es que lleva todo el rato que no sé quién nos piden un saludo para para vivir un saludo un saludo un saludo para vivir y la verdad no sé si vivir y va a vivir si sino bueno comentaban también antes alguien ha hecho la pregunta de cómo ha muerto cómo había muerto peque en la partida contra gambit gaming a nivel 1 contra genja en contra 1 básicamente no lo vimos directo sólo vimos el final pero básicamente lo que había pasado era que quien ya había llegado a nivel 2 triste fe y había ido a top todavía estaba en nivel 1 y bien ya aprovechó que ese nivel 2 saltó sobre él le tiró el esténuar que era la clave que era con lo que no contaba peque no tenía flash porque se lo había gastado para llevarse un aquil antes no después de zona sí ahí se había gastado el flash y ya ella pues un 1 contra 1 contra un men ya que tenía los dos hechizos pues no de hecho no tenía para perdón igual que tenía esa que tenía que tenía ese esténuar pues ya una una kill muy pronto que además yo creo que es no voleo la partida solo prácticamente sí hombre un saludo claro sí crazy santi un saludo para todos recordar que somos de la radio de las leyendas somos roll 8 y roll billigan y que estamos castellando esta 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 lcs gracias a es el spain muchas gracias por ofrecernos la oportunidad y también está con nosotros hoy no pero con nosotros también suele estar rol cuentin un abrazo para el que está por el chat seguro escuchándonos y claro que sí muchas gracias a todos vosotros por estar otro día más aquí ayer ya estuvisteis todos con nosotros y espero que hoy seáis más y que disfrutéis más todavía si cabe de estas partidas que ahora que ahora empieza en esta fase de pixivans entre fanatic y triple a ya hemos visto ya han salido casi todos los más queda uno por salir y tú usted face ya ya es a la escena de bala ya es normal no a estas alturas viendo como la presencia que tuvo ayer es normal que nadie lo quiera ver en el equipo contrario y sobre todo si es porque el que lo maneja pues pues peor no en los únicos que han sabido un poco contrarrestar a ese twist of fate ha sido gambi gaming con ese con ese pic del pescado y catarina de banean también bueno pues nada banean a tristef y banean a catarina y el tercer pic que queda de esos tres clásicos de peque es casa din otro de los otros de los picks que le gustan a peque también para medio puede ser diana diana también es un pic que le hemos visto bastante es un pic más agresivo y me gustaría con brillo y perdición del licha de primero dando buenos resultados además así que me gustaría verla para ver si tiene alguna sorpresa con esas diana con esa diana que le gusta jugar a él pero bueno puede jugar prácticamente cualquier personaje de medio es una de las razones por las que los profesionales le cogieron como pic de para lo de estar la mayoría de profesionales le ha cogido a él como pic en medio y es que tiene un elenco de personajes que puede jugar a un nivel competitivo altísimo perspic de varus para ayer lo gustar normal la verdad que nada no nos extraña para nada pero deja nadie a fredia el ise pues el ise que la acepta acepta el envite triple a coge a el ise y el ustar por lo mismo le dejan a varus abierto y lo coge es uno de esos preferidos no os preguntáis que si que si vamos más con fanático con ska yo sinceramente voy con los dos igual y con giants igual también voy con los españoles a ser posible quiero que ganen ellos y la verdad que les tengo cariño a todos en general me llevo bien con ellos y queremos que ganen la verdad no sé no tengo cuando hay un enfrentamiento directo entre ellos pues bueno básicamente desde el punto de vista de comentaristas que ganen mejor esa es el que gane mejor y espectáculo el que dé más espectáculo yo personalmente a ocelotes le conozco lo conocemos personalmente a peke quizás a peke menos o sea hablamos con él pero tampoco hemos tenido un contacto de saber cómo es y tal ocelotes y que le conocemos mejor y han dejado en rata y leona por fin y ha pasado varias semanas el da lcs sin la leona de en rata pero vuelve vuelve y además con un buen combo con varus y la lepra de de nasus para facilitar un posible en gates o mantener ese ese enfrentamiento que provoque el ultimate de leona más el ultimate de varus pues tiene un equipo para teamfights bastante bastante poderoso fanatic sí sí triple a que coge a jarvan para mí uno de los de los gangles más 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 bestias ahora mismo veremos y si definitivamente es por el que optan virtual no lo hemos visto tampoco no estamos acostumbrados a verle con jarvan no estamos más acostumbrados a ver saberles con ese oso poderoso o con alguna sus pero claro acción y detiene a nasus prefieren adaptar por por jarvan 3 que está abierto y todavía no ha salido a escena me parece raro que no va a salir porque ya tienen los supos ambos equipos por eso pues entonces muy raro que 3 no sea ninguno de los supos también me sorprende porque dio la partida que se ha hecho antes ha sido perfecta me sorprende que hayan dejado abierto la de carr y normalmente la de carr y es un pic pues decía que falta no han dejado abierto decía que faltaba casa de en como como pick de los favoritos de pp que tuviste fate y katarina baneados pues pues me parece que adoptar por casa de in y sigue confiando en su estrategia y sigue confiando en sus pics no pues es la ya acaba de jugar contra un casa de ni nada no acaba de jugar contra giants exter con casa de la verdad que la línea no lo ha ganado a mí personalmente en ya no la ganaban a la partida bueno dice 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 opta por raíz a mí me gustaba el pic de diana pero de momento va a ser raíz y no por favor no me no me hagas esto p que tú no me hagas esto bueno seguro que juega ari lo juega como como nadie ha jugado ari nunca pero al final será ari pues va a ser ari el pic de p que que será ari no no coge a raíz no coge tampoco a casa de in deciden ir por por ari y a ver qué es lo que pasa no yo estoy seguro de que de que si si queremos ver a a una ari poderosa pues habrá que ver a peke jugándola porque es para mí el mejor era era su pic favorito hace unos bueno hace bastantes parches antes de si lo cogían lo cogían sea siempre cegados sin mirar lo cogían siempre tengo luego le cayó pues vale no han caído muchísimo en el feo sahari del ultimate el cooldown el daño el ajuste de daño en la w en la q al final se ha quedado así y todo 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 se basa alrededor de el encanto de esa habilidad que tienen la es provocar a distancia que si consiguen dar pues ya se lo hemos visto antes contra la copena en waltz por parte de sky luego por parte de tiene un juego contra el nombre no no lo pagues con el stream se se pillan a temo no cierres el stream cierra les cierra les la vida al final es real no no que coge su pic favorito para mí yo creo que es su pic favoritos real o uno de sus favoritos antes antes de la lcs antes de que empezase era su pic favorito ahora que tiene a otros personajes que pues están mejor no o sea o por lo menos están más fuertes están compitiendo con el real pues igual ha cambiado pero desde luego que las mecánicas con el real las tiene la primera semana la primera partida se marcó una partida en la que le saca más de 10 casas al segundo tenía 22 así que con con el real es una máquina decís que que ari debe comerse a oriana yo de verdad no lo o sea no no lo no lo veo tan fácil para ari sobre todo en los primeros niveles y que es verdad que luego cuando tienes el ulti tiene esa capacidad de movilidad que puede esquivar el ulti oriana y más movilidad para para ponerle las cosas difíciles a es la ya pero al principio lo veo una incluso veo un poquito más por encima en los primeros niveles a oriana que ari y si me apuras yo creo que es un que es un pairing muy de de skill no muy de a ver quién da las habilidades y va a depender de movilidad y de la habilidad de cada uno de los jugadores y de los junglas y también de los junglas efectivamente por un lado jarvan puede hacer buenos buenísimos ganks a peke antes de que llegue a nivel 6 vamos a ver si consigue algún buen gang antes de nivel 6 y por otro lado nasus para gankear a oriana lo va a tener complicado va a tener que estar echado para adelante van a tener que dar el encanto tiene que dar ese porque si no no pueden conseguir nada y por ese lado el fanatic lo va a tener complicado si es verdad yo personalmente pienso que oriana no debería salir mal de línea contra contra ari y no debería morir y este combo de oriana jarvan es el mismo que usó en su día copenhagen waltz contra esca gaming por ejemplo y que una y les han pillado de sorpresa no tenían preparadas la pancarta que pena es el mismo que usó en su día bueno ahí vemos que falta alguno por cargar están teniendo algún problema con el ordenador de creo que ese es la ya el que no está el que no está cargando así que de momento esperando a que se lance esta partida me alegra el día no no es que le veo son lindos y la verdad que es positivo sí sí bueno que peque concentrado con uno de sus picks favoritos de antaño de antaño y a ver cómo sale no es un pic que nos guste mucho ni a nosotros ni a vosotros por los comentarios y por cómo hay alguna que le gusta pero yo no sé si le gusta desde el punto de vista competitivo porque le gusta ver a ari jugarla porque a mí me parece un personaje que verlo con un montón y si llega al minuto 50 con con seis objetos pues es bestial pero verla en línea a ocelote a peque me duele en el alma en el corazón pues pues sí 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 la verdad que que no no bueno ya ahora sí que sí parecía que estaba cargada la partida ya estábamos ya estaban metidos en ella vaya vaya alfombrillas que tienen es no gastan alfombrillas la mía la mía es como un centímetro de esa bueno empieza la partida fanatic contra triple a esta cuarta partida del domingo que va a enfrentar a xp que al español a fanatic contra triple a que viene que viene de menos a más hay que tener cuidado con los con los mayoría franceses y no lo que ya se mete la primera en la frente tiene que subirse la e rápido de de reflejos se sube la habilidad y el salto a través de la pared no gasta el flash y fanatic que va que va directo al azul ahora cambia la posición me parece que les ha visto porque dios estaban por ahí salía algunos pings no sé si eran de fanáticos o de triple a y fanatic que sale de la posición creo que saben que a plantar guardiota y que y que les han visto si yo no sé si les han llevado a ver es que ese es igual no sé si llega a ver la entrada desde arriba no creo que antes de ponerlo bueno le da ahí muy bueno ese beso ahora virtual virtual que va a tener que gastar el flash bien hecho por parte de p que consigue que virtual gaste el flash pues virtual que quería pararle el backup que al final ha tenido que gastar el flash se queda sin sin esa posibilidad p que que hace un buen trabajo para el equipo y ahora la de siempre es la y freddy haciendo esos lobos lo mismo por el otro lado haciendo esos lobos tanto p que como soaz y babel swap y que es lo es lo habitual vamos a ver cómo les sale a ambos equipos rumbel yo creo que lo va a pasar un pelín peor que el ise por el ise siempre puede las gitear de con con un auto ataque normal y el en cambio no no pero si tiene esos arpones luego cuando suba unos cuantos puntos en el lanzallamas podrá hacerse unos cuantos minions en principio con calma yo creo o sea ninguno de los dos va a salir muy por delante ni el ise ni rumbel y vamos a ver cómo se mueven los junglas lo que comentábamos de jarvan de el gank a nivel a nivel a nivel a nivel 3 con ese doble bufo porque se está haciendo un bug a nivel 2 acaba de terminarse el rojo se ha hecho un bug bueno pues jarvan que que decide hacerse un bug se compra un ward y se va directo al azul así que virtual pues con toda la vida ahora y con todo el maná y si anide pues ya por el azul y luego me imagino que ayudar a su compañero en top a posear esa línea y lo típico no lo que ya estamos acostumbrados no me decías antes de esta partida 8 que ya no veíamos esos dives al solo laner no simplemente vemos vemos algo más defensivo el jungla medirada y ver al otro solo laner va a defender al suyo si también depende de por dónde empiece cada cada jungla no pero pero en este caso o en estas últimas partidas estamos viendo eso en vez de ir a dar y ver vamos a defender vamos a mantener la torreta y para eso bueno por ejemplo en asus es bastante bueno con esa puede pulsar la línea bastante con la w e impide todo el daño que vaya a hacer no durante varios segundos porque el slow es una bestialidad y aguantar la torreta la torreta no ha recibido nada de daño están farmeando como pueden realmente no están no se están haciendo todos los niños pero pero bueno algo algo sacan de ahí se han ido también recuperando pues consiguiendo algunos minions también experiencia freddy sí que lo pasa algo mejor con el ise es un muy buen campeón para hacer un dos contra uno a mí me gusta bastante esa forma de de araña también para escapar de alguna posible agresión en ratés que también vuelve a jugar a su personaje favorito yo creo que con los que con el que ha decidido partidas de una manera así sí solo solo de hecho la única la única vez que hemos visto a fanatic y peke que se iba a hacer el back pero decide volver a pusear a meter presión y puede ser mala la decisión ahí está peke que tiene que le tira el no cap bueno de virtual tiene que flashear con el rojo virtual no consigue suficiente daño es la ya que le tiraba ese esa bola virtual pero consigue escaparse p que tiene que gastar el flash y ahora eso hace que se viene esta línea de de medio no tiene nada que hacer en bot y dice bueno pues vengo al medio a ver si consigo anquear aquí ahora es el momento de que enrate se tira a por freddy freddy que tiene el exhaust ahí está la forma de araña puede llegar la first blood a ver dónde se tira se tira el minion se va para allá ahí está tiene que flashear y el estar y tiene la first blood en la mano ahí está se la lleva quiero estar se le lleva varios pues la mejor noticia para fanatic que la de carrie se lleves a first blood buenísima la jugada en ratted que nos tiene acostumbrado a estos con leona y el uso también y demasiado fácil no le ha pillado ahí a freddy en mala posición si freddy yo creo que se ha confiado por cierto freddy no se ha tomado el elixir quizá podría haber una de dos o pospuesto su muerte puede haber incluso escapado no se ha tomado el elixir ha muerto y la ventaja que tenían en cuanto a farm pues la acaba de perder básicamente la ventaja que tenía en cuanto a forma rumble a eso hace exactamente y eso por ahora bien lo único que su torreta está siendo muy muy cargada de daño les hace de momento eso aguantando ese dos contra uno y yo creo que va a ir va a ir más o sea apoyarles ahí veíamos ahí se tiraba virtual pero no llega el no cap por poco y no sé puede que está jugando con fuego si la cosa es que tiene que llegar a nivel 6 el momento en el que llega a nivel 6 va ya va a ser un muchísimo muchísimo más seguro y habrá pasado esa esa ese momento crítico no del que hablaba yo de es que como te vayan a gankear a nivel 4 y mueras te pueden hacer un snowball en toda la partida no ha pasado siguen por delante de hecho sacan hasta más de la más incluso que las primeras han visto han visto a virtual venir bueno y se va a encontrar ahí con cian y de si no tira el estandarte virtual te puedes llevar una sorpresa no sé por qué me da que lo sabe virtual también o por lo menos está esperando a que llegue virtual que se mete en la hierba sin tirar el estandarte le pueden hacer un sándwich ahí tanto cian y de como como soad se escapa bien por la línea según a sus compañeros pero se van a por ellos un 2 contra 3 ahí está recibiendo mucho daño virtual de cian y de venía también peque por el río pero abortando misión se vuelve a la línea de medio y soad que sigue farmeando como puede igualando ya en línea en minions a el ise pero a puntito de perder la torreta sí pero muy cerca de perder la el ise por lo menos está puseando más la línea y ya lo estará la que la mantiene y congelada freddy que me imagino que es ir a hacer los globos y a ganar un poco experiencia mientras mientras no hace nada ahora se pone agresivo soad después de haberle perdido la torreta tira el ulti y tiene que tirar dio del exhaust sobre soad porque el daño de ramble podría haber acabado con nono que todavía tenía el flash para escapar y el limpiar así que torreta para triple hay me imagino que ahora cambiarán otra vez de líneas si ellos me imagino que mandarán a su a su top lane a con rumble ellos se irán a bots ya no solo por defender la torreta porque es algo que fanatic no está presionando no están presionando la torreta están zoneando totalmente a lisa y con eso parece ser que les vale por ahora pero sí para tener control de dragón no muy importante tener a la botlane ahí porque si no en el momento en el que aparezca real y lulu en top nasus se tira un ultimate en el en el en el dragón y se lo tanquea solo exacto en entre tres y no pueden contestarlo porque son tres para cuatro pues exactamente y el ustar que sigue congelando la línea ahora la pusea un poco más pero van a venir a esta línea de bot ya el botlane por propiamente dicho de triple a tanto dio como no no y ahí llegan a esa línea de botadas un 2 contra 2 ahora sí que sí a ver qué tal bueno enrater que se lanza quiere daros la bienvenida como se merece ahí está se tira el ulti que lo ha fallado yellow star pero a lo mejor es suficiente el daño sobre nono que llega el exhaust en rated que lo tiraba nono que no tira el clean simplemente el flash y se escapa de esa porque ha fallado el ulti ahí van a por peke peke que se tira madre mía que bien lo ha hecho virtual que bien lo ha hecho virtual que tiraba el estándar de a través de la pared previendo ese ese ulti de de peke y ahora en rated que que se metía para adentro pero no podía seguirle yellow star el ulti buenísimo de no no se llevan otra aquí dio que se va por yellow star el slow que llega llega virtual por el río yellow star que va a morir se lleva la kill virtual pues tres kills en un momento mala acción de fanatic y me da a mí que es dragón también 3-1 peke que muere en medio y virtual haciéndolo muy bien como decía tirando ese estandarte a través de la pared sabiendo que peke iba a hacer ese salto y consiguiendo el knock up a la vez que saltaba peke saltaba él también soaz y ziani de que se vienen a por a por ellos a intentar que no salgan el dragón está muy low triple a así que me parece a mí que es objetivo cumplido no van a hacerse dragón pero ahora que no que no haya más problemas van a por cian y de está freddy también por ahí 91 a 4 a través de la pared interesante nada mala jugada de fanatic pero por suerte no ha sido nada más no han sido tres kills que es que lo que hacen es que se lleve un cada uno de ventaja triple a y para mí ha sido demasiado ambicioso el equipo de fanatic no varios no había comprado todavía yo creo que deberían después de castigar a a nono como le habían castigado bueno y aquí está lo que decíamos cian y de haciéndose haciéndose el dragón el solito con el con el ulti pero no sé si parece que parece que va a ir solo pero yellow star ya va a ayudarle ahí está yellow star que llega al dragón para ayudarles se lo llevan sin problemas buena acción de cian y de ahora pillaba dios con esa con ese slow de varus y recupera otra vez el oro fanatic recupera esa ventaja con ese dragón que se acaba de hacer dios que llega para limpiar el guard lo tenían guardeado pero no aún así no han estado rápidos para reaccionar no lo ha hecho bien fanatic en ese caso de meterle expresión en medio y si y darles a elegir si queréis si queréis pegaros con no sé si queréis luchar el dragón nos vamos a llevar la torreta en medio y si queréis si queréis la torreta en medio pues no vamos a llevar el dragón gratuito porque sabemos que os acabáis de hacer un back así que por ese lado bien en líneas generales y en las líneas bueno bueno se tira otra vez virtual ahí está el ulti es la ya también con el gorrito virtual que se mete con el cataclismo no sé si es suficiente el daño tiran también el prender y si es suficiente el daño se tiraba el flash slaya consiguen otra kill sobre peke que intentaba recuperar vida con esas cargas del ulti y esa pasiva de ari de spellbump pero no lo conseguía y muere al final peke otra kill más para para triple a kill que se lleva slaya creo que ha sido esta vez pues otra vez virtual haciendo de las suyas muy bien con jarvan y está está haciendo una partida perfecta yo pensaba que iba a tenerlo más fácil de que una vez llegase a nivel 6 pero es que los combos que le están haciendo entre jarvan y y hoy ya no están siendo perfectos los no caps y los y en los desplazamientos del última teoría na es que no le permiten ultimar antes de que antes de que le hagan todo el daño luego también pienso que el guard en medio está 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 de más o sea tiene un guard puesto en medio yo creo que ahora mismo no necesitaba que tendría que haberse cubierto las espaldas por los lados que por donde le va a venir jarvan porque porque por líneas que te da igual a donde vaya oriana realmente no necesitas saber a dónde va porque es que están yendo a por ti o sea eres tú el objetivo del equipo contrario no necesitas defender al resto tienes que defenderte a ti mismo así es bueno de que que decíamos no nos gustaba el pic de ari y si si algo tiene ari por lo menos es que puede escapar fácilmente de los ganks pues de momento no lo está consiguiendo si es verdad que virtual ha estado muy acertado eso también hay que decirlo y con vado también con con es la ya pues lo están haciendo muy bien decías que era muy importante esa esa lucha de de medio de jungla y de medio jungla de los dos y de momento triple a la gana por goleada si lo que pasa es que bueno el fanatic se está manteniendo dentro de la partida por por farm y por el dragón que se han hecho contestando al equipo y están están muy metidos la cosa es si en un fight madre mía madre mía ahora se mete a por no no en raza que tira el ulti tira el clinch demasiado pronto y el slow del ulti que llega sobre no 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 que tira el ulti intentando darse la vuelta con el ulti de diod encima consigue escaparse la velocidad de diod que consigue darle ese plus para escaparse a no no y en raza que ya ha gastado todo ahora mismo no no puede darle la vuelta a esto bueno llega el slow cuidado no no que se metía otra vez ahí está en raza estaban veteando llegaba por detrás virtual otra vez están focuseando a yellow star mientras diod y no no que van a por en raza tendrá te tienen que flashear ahí llega la q de virtual y el cataclismo después de haber flasheado era el objetivo que flashease alguno para tirarle ese cataclismo esta llegaba el demacia sobre en rater y ahora mientras soaz y cianide que se llevan a freddy pues se lleva la kill soaz y ahí pk ha gastado una carga del ulti lo gastaba para intentar pasar la pared no lo ha conseguido ahora tira otra tiene otra todavía creo pero flashea virtual se escapa llegaba slaya por el la jungla y consigue escaparse virtual otra vez que caen en el bait el equipo de fanatic y consigue la kill hoy madre mía le pilla con todo el combo adriana pero no consigue hacer el daño suficiente slaya y estaba muy confiado ya lo está todavía sabía perfectamente el daño que iba a recibir porque sigue sin gastar barrera antes también la tenía y no la gastaba tenía que evidentemente hay que tener cuidado con eso pero sabe sabe hasta 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 qué punto puede recibir y aguantar no así que ya lo están muy fuerte también si a ni de de momento centrándose en esa línea de top intentando y ahora soaz lo máximo posible y slaya haciendo una partida muy buena como la que ya haría contra ya yans antes si no la verdad que los combos que tienen con con oriana están claro que los tienen muy practicados muy bien timeados de tirar uno sincronizado con el siguiente y lo hacen genial ya hemos visto los dos kills sobre peque que no no se resienten tanto de eso por el dragón pero claro le han dado toda la libertad oriana cuando quizá oriana debería haber empezado a pasarlo mal así es de momento cianide bueno está por delante en cuanto a minions pero claro virtual ha estado en todos los sitios posibles en la partida tres kills que se ha llevado ese jarvan y haciendo las cosas a la perfección ahora me parece que no sé si es que se lo va a llevar a no vale decía que se lo iba a llevar no no pero no se lleva el azul que ahora no tiene visión se lo lleva es la ya y esta es azul para oriana que es muy importante otro de esos ap carris que les viene muy bien es azul interesante cambio que ambos hayan mandado a medio a la línea de carri y ari prefiera irse a gol de no sé si oriana también va a querer ir porque oriana tiene que tener mucho cuidado porque sí que es verdad que ari puede escapar pero oriana si le pilla un asus con una con la w en mitad de la línea está muerta en medio en cambio es mucho más difícil matarla vamos a ver que decide que decide hacer es la ya pues parece que sí que va por allá con esas botas de mercurio para para reducir los los tcs y eso que tiene viene contento de toble inea ha estado formando con bastante tranquilidad se ha llevado la torreta se llevó una aquí pues sí la verdad que sí eso hace es el único que está ahí un poquito contento de momento está está bastante contentos pero el resto del equipo de fanatic no está pasando también peque que está teniendo una partida bastante complicada también como la que ya tuviera ayer esa última contra gambit contra el pescado de alex y contra ciz y ahora mismo pues la partida en un en un pañuelo no está muy muy igualada a pesar de ese 52 sigue estando por delante en oro fanatic y el siguiente dragón va a ser muy importante esta pelea si vamos a puntito de pillar ahí a cianide comentaban ahí de del nasus jungla que si lo veían que si no lo veían el nasus jungla lo que se está haciendo actualmente lleva bastante tiempo viéndose desde la segunda tercera semana de la lcs es es maximizarse la e para hacerse arreglamentos de muy rápido también reduce la armadura sí así que es un es un tanque support básicamente que luego el slow luego luego después de la e te maximizas el slow un puntito en la cua nivel 1 o 2 normalmente a nivel 2 por ciento bueno se mete para adentro que combazo con slaya tira el ulti también el gorro que tenía virtual va a morir cianide con el prender ahí está muere slaya se lleva la kill todo el ulti nono que se tira para hielo está en el rappel mientras volando está muy 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 low freddy pero llega por el lado peke se puede llevar la doble kill ahí está peke se lleva uno vamos peke que te llevas a dio también ahí está la última carga se lleva doble kill peke y es un 4 por 2 para fanatic al final sale bien la jugada se metía hasta dentro virtual quizá demasiado loco al final le sale mal la jugada es la ya que consigue escapar pero es un 4 por 2 llegaba peke por el lado y sobrevive a esta fanatic buena jugada de fanatic defensiva aguantando ese ese dice ese buen combo de triple a que yo creo que ha estado demasiado precipitado quizás si lo que lo que comentaba antes no no realmente ahora ven una oportunidad y la toma quizá le sale mal contra algunos equipos como puede ser fanatic que no que está preparado para este tipo de cosas ha reaccionado muy bien so as de gustar a también o sea no tenía flash y ha hecho todo el daño posible dentro del ultimate de virtual antes de morir y ha gastado la verdad que ha sido suficiente luego se ha juntado mucho el equipo de triple a para comerse el ultimate de rumba el ultimate de león el ultimate de 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 varus de varus y es importante por ejemplo que el ultimate de 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 ramble es un ultimate que hace daño a lo largo del tiempo no entonces cada vez que leona tiene tiene una habilidad tiene el ultimate les pone la carga de su pasiva y el ultimate de rumble la activa inmediatamente tira la w y cuando la le da la w le pone otra otra pasiva de la de leona y el ultimate de rumba la vuelve a activar inmediatamente así que el daño de la pasiva de leona que no es poco tampoco o sea llegan rate llegan rate por el lado cuidado a ver si quieren que echar de momento no el azul que lo va a conseguir ya peke y y como decías ha salido mal el engage así un contra contra engage muy bueno desde fanatic y quizá ahora se lo piensa más de más de dos veces no triple a para no creo que vuelva a hacer un dive así pues ha sido muy muy arriesgado y les ha salido muy muy mal tenía una ventaja de kills importante sobre todo por la experiencia y por por ese horito que te has llevado pues ahora no no sé si comentáis que tenemos la vamos a ver comentáis que tenemos algún problema de de lag debería no debería o si sí que tenemos ahora mismo un problema de la a ver bueno estamos intentando solucionarlo esto nos está dropeando bastante ahora mismo no sabemos muy bien la razón pero estamos intentando solucionarlo bueno mientras os cuento están intentando ir a por no no se consiguen la kill la consigue cianide se lleva la kill sobre no no en bot no sé si habéis visto mucho de esa jugada pero bueno se llevaban la kill y se la llevaba en este caso cianide sobre no no intentaba pusear triple a a medio estamos en ello estamos intentando solucionar el problema de la conexión esto está está yendo bastante mal ya ya vemos que está yendo muy mal y ahora se nos corta también el stream a nosotros vamos a reiniciar el stream bueno reiniciamos el stream en un segundo volvemos bueno ya no ya no no volvemos en nada bueno a ver cuarenta y cuatro bueno parece que ya debería ir algo mejor por lo menos eso eso parece por lo que nos aparece aquí esperemos que vaya que vaya mejor actualizar actualizar la página para que vaya para que vaya mejor lo sentimos no es cosa vuestra exactamente no es cosa de vuestra conexión ni de nada de eso ha sido la nuestra o algún problema con nuestra conexión en algún momento lo sentimos mucho esperemos que ahora se vea bien parece que el problema se ha resuelto y ya sabéis sentimos estos problemas queremos ofreceros lo mejor y en este sentido pues estás esta vez sí que ha sido cosa nuestra y no de twitch esto sí que es cosa nuestra bueno estamos otra vez de vuelta en la partida la kill que se la llevaba cianide en ese momento en el que no veíais mucho o nada se llevaba cianide la kill en un buen gang sobre nono entre jellustar en ratet y cianide y 7-7 la partida que han igualado en kills fanatic y que está por delante en oro por cuatro cante bastante cuatro torretas se han llevado se han llevado las dos torretas de bolden en esa es aquí que se llevaban sobre triple a que no habéis podido ver porque el stream estaba down y ten cuidado sobre ten cuidado que se te acerca no viene todo el equipo a por eso hace esquiva muy bien el ulti de oriana y está ese flash perfecto el timing del flash de soa para esquivar el ulti además de no llevarse la kill lo único que va a conseguir triple a con todo ese ese despliegue en top es perder la la torreta la segunda torreta de medio que se lleva fanatic en un buen movimiento aprovechando ese focus sobre además pilla muy bien a freddy intentando venir el ulti en ratet que lo esquiva con el flash mucho daño sobre peque se tira virtual con el ulti le ha encerrado en el cataclismo ahí está peque va a morir se lleva la kill virtual a la habana por cianide recibiendo mucho daño cianide viene por el otro lado no no que se tira el killings al exhaust ahora llega rumble por detrás es el momento de rumble es el momento de soaz que tiene el exhaust encima pues ahora es el objetivo con el exhaust le han parado totalmente va por freddy a ver si te llevas la kill sobre freddy no freddy consigue sobrevivir soaz mueres la ya es el objetivo ahora y el ustar que intenta llegar tiene ese doble bufo y el ustar muy poderoso haciéndole mucho daño no no consigue protegerle de momento es la ya esto es un 3 por 1 de momento virtual que ha muerto que encerraba y ap que en el cataclismo pero pero madre mía fanática al final que después de ese engage sobre freddy no conseguía deletearle muy rápido y estamos viendo aquí un baile entre oriana no no yo lo estaría en ratet que tienen que salir de ahí porque saben que el resto del equipo va a venir sobre ellos y seguimos teniendo bueno no sé si seguimos teniendo bastante bastante laje espero que no pero no morder no no estamos mordiendo bueno igual cuentin sí que está mordiendo los cables del ordenador pero pero vamos no no lo estoy no lo estamos no le estoy viendo a cuentin morderlos de momento esperemos que vaya que nos vaya bajando la cosa porque porque normalmente no nos va así y soy supuestamente debería irnos bien normalmente cuando nos falla es porque falla el stream oficial o fallan los streams pero yo creo yo creo que ahora debería 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 ir bien si nos están boicoteando mandaremos a cuentina a investigar investigar y la cuestión es que fanatic ha hecho una mala jugada bastante mala triple a les ha apoyado también individualmente luego no es eso no tenía ultimate no cuando decía que llegaba rumble yo pensaba que tiene un ultimate entre cuatro y va a ser cuatro cuatro un cuadra aquí prácticamente pero no venía sin ultimate que igual se gastó para huir en top lane y yo creo que haya estado el fight básicamente que por cierto el ultimate de virtual muy afortunado porque había tirado un ultimate sobre ari justo cuando cuando peque tiraba ese ultimate para para escapar y en vez de hacer como suele pasar con los flashes de jargon está en un lado y aria está en otro fuera del fuera del muro en este caso virtual ha viajado con peque hasta donde se mete se va por virtual está le tira todo el combo van a por cian y de virtual que se mete muy adentro está muy lejos todo el equipo virtual va a caer se llevan aquí sobre virtual de esta calle virtual se llevan a cian y de se llevan a freddy también cian y de que se llevaba aquí sobre virtual y el estar hace a doble kill de yellow star se lleva a todos el equipo y ahora doble kill también de cian y de que van a por a por dio del último en sobrevivir a la eslaya triple kill de yellow star se llevan el ace y esto esto ya sí que es esto ya sí que es fanatic esto ya sí que es fanatic en estado puro yellow star que se llevasa triple kill y en rata de haciendo el carrito otra vez con león haciéndolo perfect perfectísimo el fight ha estado en que venía el resto del equipo a ayudar a virtual pero muy lejos estaba virtual de todo el equipo estaban viniendo por el río y es posible que hubiesen que hubiesen podido llegar la cosa es que el ultimate de leona junto al ultimate de rumbel junto al ultimate de varus les han impedido ayudar a virtual en todo momento y cuando se han llevado dos kills pues lo único que daba que quedaba era que ari empezase a ultimar sobre a perseguir al resto del equipo y un y un es bastante fácil para para fanatic bueno lo sentimos por los fallos ya estamos intentando solucionarlo pero bueno no sabemos muy bien qué está pasando con la conexión y simplemente eso esperar de tener paciencia os pedimos paciencia por favor y lo estamos solucionando en breve conseguiremos que vaya correcto de momento os cuento que triple a está haciendo el varón está aprovechando después de ese back de fanatic para hacérselo no sé si le va a dar tiempo llega fanatic ya por el lado y no lo que viene se tiraba y enrate tira el último slaya defensivo pero todo el año que se ha recibido del varón ahí está madre mía doble kill que se lleva tanto soaz como peke se llevan ahí a tres del equipo de triple a van a por slaya y no no le ha salido mal esta jugada a triple además se llevaba el varón fanatic se lo ha llevado rumble con el ultimate ahí está peke va por no 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 lo que se lanza sobre peke tiene que flashear también porque llega por el otro lado cianide está el perro loco se va por slaya madre mía vaya daño del perro loco cianide que va por slaya y se lleva la kill peke con el solar y va a sobrevivir va a sobrevivir peke además con esa succión de hechizo que tiene ari y se van directos a por la victoria me da a mí que fanatic ya va a ganar esta partida pues acaba la partida en breve se están llevando esas torretas de nexo espero que lo estéis viendo mejor pero me parece que está atropeando bastante por lo menos está acabando la partida y podemos y podemos cambiar y podemos ahora solucionar los problemas ahí está acaba la partida victoria para fanatic y gana fanática triple a paliza del equipo de xp que al principio un poquito un poquito con la incertidumbre pero luego si consiguen reafirmarse como el equipo que son y consiguen llevarse la partida vamos a ver si si conseguimos arreglar esto si vamos a ver si reiniciamos el stream porque está yendo bastante mal vamos a reiniciarlo ahora vamos a aprovechar y vamos a intentar volver lo antes posible perdonad por este por esto por estos fallos técnicos y volvemos volvemos cuando cuanto antes